hola buenos días chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo bueno yo me llamo salud para lo que no me conozcáis es nuevo en el canal y bueno ya estoy bastante tiempo que no me pasó por aquí porque no he podido no me da la vida y entonces pues pues nada pues si entráis al canal y os gusta el contenido pues suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de todos los vídeos que subo bueno he hecho una pequeña compra en el mercado no hay quiero enseñar a enseñar o no vamos a ver he comprado tres bolsitas de estas de pan porque están buenas para hacer bocadillos y todo eso mi hijo cuando va a trabajar las podemos congelar y así no tengo que estar yendo y entre a por a por la a por el pan y esto me ha costado así lo pone a 115 cada cada bolsita y me he traído tres bueno luego me he traído este esta rodaja de tinto no sé qué será esperado esperado esta vale a uno con treinta y uno y luego me he traído otra que me ha costado uno con noventa y ocho y luego me he traído otra que me ha costado uno con cincuenta y siete estas son las tres rodajas de pescado las voy a hacer hasta mediodía para las coles de bruselas es que como he venido ahora mismo un coles de bruselas uno cuarenta y cuatro la bolsa y me he traído dos bolsitas hacerlas con jamón con bacon salteadas están muy buenas luego el chorizo este para hacer lentejas y todo eso que me gusta a ver a ver si lo pone este es pues este de extra me ha costado dos con noventa y dos con sesenta este este me ha costado dos con sesenta luego he comprado croquetas de jamón que las croquetas de jamón me han costado a uno treinta la bolsita voy a dejarla aquí también hoy he comprado una de patatas fritas de estas aunque tengo patatas pero cuando tengo así prisa porque voy al médico o algún sitio pues me gusta tener patatas de estas porque perdonad que se oye el perrillo pequeño patatas corte grueso 3 15 la bolsa de patatas luego una de queso rallado eeeh 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 o no lo pone que fuerte no eeeh 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 2,88, la mezcla de goso, luego, vamos a ver, esta me ha costado 2,29, esto, 2,29, luego, la, Polinesios, casi no lo encuentro, la de Frankfurt de Pago, 1,30, lleva 2,30, ya, otra bolsa, la pizza, 2,60, esto, 2,60, luego, el frigazuelo este de cerezo, que dice, que lo he visto que le gusta mucho a la gente y tal, digo, voy a comprarlo, a ver cómo es, que me ha costado frigazuelos de cerezo, 1,78, tiene que ser bueno, el acondicionado este, que también ha salido mucho, vamos a ver cómo es, le hago un leche frigazuelo de maquillante, jabón, vamos a ver, bolsa barata, acondicionado, familia, 1,90, está bien de precio, esto sí está bien de precio, luego, el alcohol de limpieza, que también me lo he traído de allí, que se me ha olvidado, por cierto, el vinagre, alcohol de limpieza, 2,40, me ha costado, las venidas estas, que las enciendo yo, de chai, que me gustan mucho, del Mercadona, que me han costado, 1,75, el bifásico de maquillante, 2 euros, el jabón blanco, quita manchas natural, 2,90, el bacon, me ha costado 2,8, 2,08, la verdad, luego, la leche, me ha costado, 8,89, céntimos cada una, 1,78, 1,78 los dos, perdóname, 100, cara leche, y luego he traído, unos yogur, de estos de 0,0, de fresa, y viña, y manzana, vamos a ver, pizza, fue, yogur, me han costado 2 euros, pues chicas, esto es lo que he comprado, del Mercadona, y la cuenta, me ha, me, o sea, me ha costado todo lo que he comprado, 49,12, a ver si se ve, y que he comprado, a mí me parece, poco y caro, pero bueno, ah, y un, y un paquete de agua, y un paquete de agua, no sé, 4,74, pues bueno, pues 49,12, pues, nada, si os parece caro, parece barato, parece que está bien, no sé, pues, nada, me da mucho gusto, poder volver a hablar con vosotros, y con vosotras, y nada, y a ver si puedo estar, un poquito más activa, y voy subiendo compras, y, y muchas más cosas que quiero hacer, os voy a hacer, también, vídeos de productos terminados, pero voy a separar lo que me gusta de alimentación, con lo de cosmética, y cuidado corporal, facial, lo voy a separar de lo, de la limpieza, y de la comida, creo que voy a hacer, vídeos por separado, en ese aspecto, de comida, los de comida, de limpieza, los de limpieza, y de cosmética, facial, y capilar, y corporal, por otro lado, porque así no se mezcla, porque no me gusta mezclarlo, bueno, pues, muchísimas gracias por estar ahí, cada vez somos más, estoy súper contenta, os quiero mucho, y nada, hasta un próximo vídeo, chao, adiós.